Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 15 de julio. A continuación, las noticias más importantes. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, denunció que los diputados de su partido están recibiendo fuertes presiones y amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos. A solo unos días de la actualización de la lista Engel, que sanciona a funcionarios considerados por el gobierno norteamericano como antidemocráticos y corruptos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Para el diputado oficialista, el régimen de excepción que mantiene El Salvador desde hace tres meses para combatir a las pandillas es el motivo de ser tildados como antidemocráticos. Aunque no nombró directamente a Estados Unidos o al presidente Joe Biden, el diputado se refirió a los diplomáticos estadounidenses y encargados de negocios enviados a la embajada en El Salvador, los cuales, según él, no han logrado causar influencia en el país. Estados Unidos actualizará pronto la conocida lista Engel, la cual ya incluye a 19 salvadoreños sancionados por Estados Unidos, entre ellos varios funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel del gobierno de Nayib Bukele, empresarios y personas ligadas a ARENA y FMLN. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, dio detalles sobre la información que la fiscalía recabó en su primer día de allanamiento en las instalaciones de la Festfood y en otros lugares relacionados, como la casa del presidente de la Federación, Hugo Carrillo. El fiscal general precisó que se han detectado fuertes cantidades de dinero en efectivo, que de alguna manera han servido para pagar algunos préstamos, también se detectaron irregularidades en cuanto a los pagos de las dietas a los miembros de la Federación. Aseguró que ya cuentan con algunos hallazgos y que esperan que con el auxilio del Ministerio de Hacienda se llegará a una conclusión. Otro tema por el que la Festfood está siendo investigada es por el posible delito al no homologar sus estatutos conforme a la ley y el análisis de fondos provenientes de la FIFA, CONCACAF y derechos televisivos. En otro tema, el fiscal general Rodolfo Delgado habló sobre los resultados que hasta el momento tienen desde la puesta en marcha del régimen de excepción. Que los pandilleros han decidido ocultarse o emigrar del país ante las acciones legales que se están ejecutando en contra de ellos. Desde la imposición del régimen de excepción, PNC reporta la captura de más de 40.000 personas a quienes señala de ser miembros y colaboradores de grupos terroristas. En los casi cuatro meses de régimen, también se han tenido denuncias por violaciones a los derechos humanos, por detenciones arbitrarias, tema que no fue tocado por el funcionario. Autoridades mexicanas detuvieron al histórico capo del narcotráfico mexicano, Rafael Caro Quintero, quien está en la lista de los más buscados del FBI por un asesinato de hace más de tres décadas de un agente federal. La captura fue confirmada por una fuente anónima de la Secretaría de Marina, quien no brindó mayor detalle. El narco veterano de la década de los 80, jefe del cartel de Sinaloa, fue liberado por las autoridades mexicanas en 2013 cuando cumplía una pena de 40 años. La resolución fue considerada un error por la justicia mexicana en 2015 y se ordenó su captura. Según autoridades estadounidenses, Rafael Quintero continuaba involucrado en el tráfico de drogas, por lo que existe una medida de arresto y extradición. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos la próxima semana.